¡Ahora! 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 ¡Ya estás aquí! ¡Gracias! 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 No sé, no te harán daño Cótate, don Tico Amando en libertad Si tú vas a besarme Cuidarme y ayudarme Dime que compartirás mi vida, Dime que te liberé tu futuro. Dime que más que estaré contigo, Y ahora enséñate a ver la luz. Y en ti tan solo hazlo. Dime que nuestra vida y esperanza, Y hay sonrisa en nuestra juventud. Despiestas conmigo, nada importa. Dime que más que estaré contigo, Y ahora enséñate a ver la luz. Dime que más que estaré contigo, Dime que más que estaré contigo, Y ahora enséñate a ver la luz. Dime que más que estaré contigo, Y ahora enséñate a ver la luz. Dime que más que estará contigo, Y ahora enséñate a ver la luz. Sin trabas y al fin, puedo tu amor sentir. Quiero ir buscando sombra ver, con entrega y devoción. Se malotró quien tanto soñó, no es cierto de perdón. Pasa el mundo más crucial, ya no hay retorno, el tiempo de sentir por fin llegó. Ya no existe bien el mar, el mundo es nuestro, ahora unido siempre tú y yo. Es el mundo más crucial, ya no hay retorno, ya no hay retorno, ya no hay retorno. ¡Gracias!